Ha sido una incertidumbre desde la aprobación en el Consejo Municipal y es que los habitantes de Valdivia parecen rehusarse ante la decisión de construir el nuevo puente a un costado del actual Pedro de Valdivia y sugieren una consulta ciudadana como instrumento de validación de la medida. A nosotros no nos parece que todo se está entregando a la teja, lo que pasa es que igual se van a colapsar, igual la gente de la teja tiene más comodidades que nosotros, la gente que vivimos acá, y encuentro que favorecería a mayor cantidad de personas si el puente lo hicieran donde se había dicho en un principio que era desde la Peña hacia la calle Cochran o porque no fueras para que tomara la gente de que es de los sectores regionales, Guacamayo, todos esos sectores que realmente en el verano o en todo el tiempo que uno tiene que ir a la costa te complica. Entonces por eso es que nosotros no estamos de acuerdo en que se vuelva a hacer ahí mismo. Viendo la posibilidad de que se haga un plebiscito, que la gente opine porque esto ha sido muy escondido, lo votaron rápidamente porque quieren aprovechar los fondos. Yo entiendo eso que sea así, pero también entiendo que tienen que ver que la gente también hable, que diga dónde le convienen más las cosas, porque ya como tú ves se han hecho varias cosas en Valdivia que la gente no está de acuerdo y después han tenido que estar recuperando o arreglándolo. Entonces la idea es que esto ahora se nos tome en cuenta las personas, sobre todo nosotros. Nosotros en los barrios bajos sería una tremenda plusvalía para el sector. Opiniones que se suman desde la dirigencia de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Yo diría que no necesariamente un plebiscito. Los plebiscitos, no es cierto, de repente se gastan demasiado tiempo y también se politizan. Nosotros como organización a lo mejor podemos montar un plebiscito, podemos montar una consulta ciudadana a partir de nuestros dirigentes. Nosotros tenemos alrededor de 600 dirigentes vecinales y esos 600 dirigentes vecinales representan cuánto, al 80, al 90% de la comunidad organizada en Valdivia. Entonces, si nosotros nos convocamos y hacemos esto, es una voz cantante, una voz con autorización y una voz autorizada, no es cierto, por la comunidad en relación a un adelanto que necesita la comuna. Por lo pronto, solo queda esperar la resolución que tomará los dirigentes vecinales de la comuna y saber si una consulta ciudadana será suficiente para detener el avance de los futuros trabajos del puente Pedro de Valdivia II.